Hola, soy Andrés Rodríguez, soy ilustrador y animador y lector de Consentido y Común. ¿Qué busco yo en un libro? Creo que el libro es un elemento más de recabar información para un proyecto. Este fue el primero que me llamó la atención, claramente por la portada. Bueno, y me llamó la atención porque yo hoy día estoy vinculado a proyectos que tienen que ver con la madera. Entonces, me estoy fijando más en imágenes o momentos donde la madera parece como protagonista y cómo se combina con otros materiales o las opciones cromáticas que entrega la madera. Después, como cosas que me llaman la atención, el tema del trabajo de línea, el dibujo de línea. Tomé este de Popeye, pero hay varios que por este tema me saltan. Debe ser porque yo estoy metido más hoy en el dibujo, con lápiz, en papel. Y poder analizar la narración gráfica en este formato, con blanco y negro, con un viñeteo muy convencional, muy estructurado, me parece súper interesante. El factor pausa que entrega el libro hoy en una sociedad que está tan acelerada, creo que ya lo convierte como en uno ácido. Uno se sumerge un rato, descansa un poco en el proceso de enfrentarse a un contenido en formato papel. ¡Suscríbete al canal!